El mercado local está pidiendo este tipo de conceptos con el techo rígido? Sí, no solo por la tendencia que hay en el mercado exterior hacia el hardtop, sino por el hecho de ser solicitado o consultado por los clientes de OpenSport, dimos lugar en el primer modelo de construcción a esta última versión. ¿Cómo resumirías los beneficios del techo rígido con respecto a la versión Open? Los Open son barcos más bien tropicales, en los meses de verano es donde más los aprovecha y el resto del año, sobre todo cuando se presenta el tiempo frío e inestable, quedan en receso. El hardtop te convierte a la embarcación en un barco para todo tiempo y después el tema estético queda favorecido al modelo, sin duda. Repasamos, si te parece, pasando al interior del barco, las comodidades. Un crucero Sport, para que naveguen cómodos hasta 8 personas adultas, que puedan pernoctar 4 o 5 personas a bordo. Una de las ventajas de estos nuevos modelos sería haber conseguido diseñar un baño con ducha compartimentada, que en este segmento de tamaño es, te diría, creo que único. Y la privacidad que te da el camarote de popa, que en realidad ya supera la definición de conejera. Calculá que la medida de la cama, del colchón de la cama, es 1,40 m por 2,10 m. Ahí está todo dicho. También por el concepto de embarcación, es un tipo de barco pensado fundamentalmente en la vida al exterior. ¿Por qué no describís un poquito todo lo que se dispone en este área donde estamos sentados en este momento? Creo que es otro de los fuertes del Hunter. Un cockpit sumamente cómodo, de muy buena circulación en estos últimos modelos, por el diseño más rectilíneo de los asientos, que te permite aprovechar mucho más la manga interior, que justamente es lo que te genera mejor circulación de pro a popa y lateralmente. ¿Cómo es estructural y constructivamente el GAT-34? Está compuesto por siete grandes piezas. Esto permite hacer un barco estructuralmente fuerte, de mejores terminaciones, te permite usar carpintería estándar, tapicería estándar. No necesitas esperar que avance el montaje del barco, para que en determinados momentos entren los distintos gremios a bordo, lo que entorpecería y alargaría los tiempos productivos. Cacho, pasamos a la sala de máquinas. Tenemos que hablar de nafta, diésel, uno y dos motores. ¿Por qué no? Correcto, el aspecto motorización depende particularmente del uso que le vaya a dar el propietario. Para los que tienen más tiempo libre, que seguramente les va a permitir mayores horas de navegación y emprender travesías más prolongadas, la lógica es buscar orientarse hacia la propulsión diésel. En cambio, cuando el tiempo disponible para navegar es más acotado, cabe la posibilidad de colocar motor a gasolina, porque no solamente se trasuntan en muy buenas prestaciones, sino en un muy buen rendimiento con economías de consumo bajo. ¿Cuál es el rango de potencias, tanto nafteras como diésel, que permite la embarcación? Empecemos por el diésel. Lo ideal sería o un motor de 300 HP o dos de 200. En el caso de los equipos a gasolina, un motor de 350 o dos motores de 240. Acá hay mucha adrenalina a bordo, ¿qué tenemos arriba? Acá tenemos dos V6 último modelo con inyección directa de 240 HP cada uno y siempre en todas estas alternativas que mencionamos, estamos hablando de patas Duoprop con dos hélices contrarotantes. Hablamos de materiales, hablamos de comodidades, restaría del equipamiento que trae de serie el barco. Vienen con pisos exteriores de teca, vienen con interiores enchapados en roble americano, pisos de madera dura, tapicería de cuero, equipo de TV LED, horno de microondas, heladera, anafe eléctrico de dos fuegos, boat thruster, que es la hélice de maniobra de proa, que eso facilita mucho el gobierno del barco, también está puesto como estándar. Por tu especialidad en ventas, ¿cómo ves posicionado al K34 Hardtop dentro del mercado local en este momento? Sin duda nuestra experiencia es sumamente positiva al respecto, son modelos que fueron aceptados por el mercado, y a pesar de la buena cadencia de producción y especialización que tenemos, tenemos la producción constantemente vendida en todo momento. Cacho, muchísimas gracias por habernos permitido probar esta unidad, hago entrega como es habitual de nuestras gafas de Unión Pacific, espero que las disfrutes. Bueno Horacio, muy agradecido, siempre ustedes colaborando con nuestro esfuerzo comercial y productivo, así que nos sentimos muy cómodos. Gracias. Enseguida las conclusiones. Y pasamos a nuestro comentario final. Este K34 Hardtop que hemos probado hoy es la respuesta de Astillero Clase A a una creciente demanda del mercado local respecto de este concepto de embarcaciones. Comienzo enumerándoles algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 10,75 metros, la manga es de 3,10 metros, puntal 1,20 metros, el calado con transmisión arriba 70 centímetros, 90 centímetros en el caso de la transmisión abajo. Las potencias admisibles son un motor de 300 a 350 HP o doble motorización de 200 a 280 HP. Depósito de combustible, 560 litros en dos tanques de 280 cada uno, depósito de agua potable 140 litros y la embarcación está habilitada para llevar 8 personas. El K34 Hardtop tiene el mismo diseño exterior e interior que el modelo Open con la incorporación del techo rígido, una tendencia mundial que también ha llegado a nuestra industria y que aporta no solo un factor estético, sino mejor iluminación del habitáculo y la posibilidad de armar rápidamente y más efectivamente el cerramiento. El cockpit es cómodo, con muy buena transitabilidad y completo equipamiento. El interior tiene también varios aspectos destacables, además de sus comodidades, y que tienen que ver con la luminosidad, el buen diseño y la calidad de los materiales utilizados que hacen a esta parte del crucero confortable e invitante. Como ya mencionamos, el K34 puede mecanizarse con uno o dos motores. Veamos el caso de esta unidad. Está equipada con dos Volvo Penta 240 nafteros, motores de última generación que tienen seis cilindros, inyección directa de combustible y 4.3 litros de cilindrada y que erogan 240 HP de potencia a 5.500 vueltas. La transmisión es Volvo DPS dentro-fuera con dos hélices de acero contrarotativas en cada pata. Con 480 HP de potencia totales, el K34 tiene un comportamiento picante, donde el diseño del fondo muestra su eficiencia. Veamos algunos datos. A 3.500 vueltas, la velocidad de crucero que promediamos fue de 25 nudos. A 5.500 vueltas, la velocidad final 43 nudos. Un consumo estimado de combustible nos da 60 litros hora total en ambos motores. Concluyendo, el K34 Hardtop versión 2017 es una embarcación con muchísimos elementos en su haber para destacarse ampliamente en el segmento al cual pertenece. Gracias por ver el video.